campeones y campeonas bienvenidos a este nuevo vídeo de constancia y ganancia y para esta oportunidad vamos a ver tres boots o tres robots de telegram los cuales nos permiten ganar cripto monedas completamente gratis una de las recomendaciones que les doy si eres nuevo es que por favor te dirijas a la sección de vídeos donde hay muchas opciones y mucho aprendizaje de páginas de inversión de páginas gratis y de conocimiento de cripto monedas y inversiones por internet listo entonces vamos con el vídeo y esto dice así la aplicación con la cual la vamos a ver es telegram telegram como se los he dicho es igual a lo que sería un whatsapp pero para mi concepto es mucho más avanzado tiene una versión web y también tiene una versión de escritorio que se puede instalar y se maneja en muy muy bien listo entonces ahorita vamos a hacer un retiro les voy a explicar cómo funciona el boot estos boots son muy famosos ya en internet y en los grupos de facebook que a propósito si usted tiene negocios por internet y quiere publicarlos una sea el grupo de facebook todos los enlaces están en la descripción del vídeo y ahí lo llevará a este grupo que se llama negocios bitcoin dinero por internet usted puede publicar sus enlaces de referido otra forma en que se puede contactar conmigo es a través de telegram y de la página de facebook me puede dejar su mensaje y estaremos en contacto listo entonces vamos a continuar el boot es muy sencillo usted lo va a iniciar en este momento podemos ganar la icon bitcoin cash y dogecoin listo entonces vamos a hacer ahora un retiro de dogecoin y de la icon y quiero enseñarles el de bitcoin cash y cómo se maneja entonces yo lo he denominado estos robots o boots de telegram los he denominado como las ptc o sea pay to click o sea las que pagan por hacer un clic pero las ptc 2.0 listo si tal vez está en este vídeo es porque posiblemente estuvo en alguna ptc algún tiempo y este es el 2.0 lo es denominado yo la nueva ptc entonces qué tiene que hacer iniciar el boot los enlaces están abajo y lo que vamos a hacer es visitar sitios entonces para ello vamos a ver mi balance este es mi balance actual yo puedo depositar retirar y me mostrará el historial listo vamos a ver a menú los tres boots light coin dogeclick son exactamente iguales pero la diferencia es que podemos ganar diferentes cripto monedas listo entonces vamos a ir ya vimos cómo era el balance y ahora vamos a hacer a ganar entonces vamos a visitar sitios y él nos va a decir que debemos visitar un sitio entonces normalmente nos vamos acá vamos a donde dice view él nos dice que nos va a redirigir hacia este sitio le damos ok y nos dice que vamos a completar un captcha para continuar algo muy breve muy sencillo y aquí lo que hizo fue dirigirme directamente a la aplicación porque yo lo tengo configurado así que cualquier enlace de telegram me lo dirija a la aplicación como ven ahí me llegó una notificación y quiere decir que ya se me acreditó ok y el me seguirá mostrando la siguiente publicidad que debo ver vamos a view nuevamente vamos a donde dice ok se me abre nuevamente el boot porque la mayoría de personas aquí está recomendando sus boots de ice enter como yo lo sé los he mostrado en otros vídeos es una de las mejores plataformas de inversión actualmente entonces así de sencillo visitando sitios es como vamos a ganar bitcoin cash litecoin y dogecoin completamente gratis solamente vamos a darle donde dice view o también podemos darle donde dice skip entonces vamos a darle a la siguiente view si es un enlace de telegram normalmente si yo la tengo configurado o se la tiene configurado en su navegador se le redirigirá hacia su telegram desktop si no la tiene en telegram desktop pues sencillamente no se lo realizará listo aquí ya sonó la alarmita y la notificación vamos a cerrar acá y se me acreditaron como ven aquí he ganado y usted va ganando así completamente fácil y sencillo también puede hacerlo por mensajes en los boots esto con si esto consiste en que usted debe iniciar un boot él le va a decir que le va a presionar un boot y este usted le va a dar iniciar cuando usted lo inicie vamos a hacerlo para la prueba de hoy aplica para todos los boots entonces nos dice que puede hacer con este boot iniciamos el boot que nos recomendó ok entonces ahora vamos aquí y él nos dice que debemos hacer presione mensaje boot ok debemos iniciar el boot y después debemos reenviar el mensaje a este boot ok entonces nos vamos a iniciar el boot que el la página de bch clip boot nos recomendó aquí ya dice que el lenguaje fue configurado y simplemente habilitamos habilitamos esto y ahora vamos a reenviar este mensaje vamos a reenviarlo y lo vamos a reenviar a el boots que nos está pagando por eso después lo enviamos y él nos dice que se nos acreditó listo entonces esta es la forma correcta de iniciar boots y ganar aplica como les he dicho para dogecoin para el boot de la icón y de dogecoin que ahorita vamos a hacer el retiro listo para que ustedes sepan cómo es también hay uno que es iniciar chats entonces y es muy sencillamente dice ok no hay disponibles en el momento pasamos aquí el siguiente botón que sería balance en balance va a mostrar lo que tenemos en balance muy sencillo para retirar si usted desea retirar para bitcoin cash que sería este el mínimo de retiro está en 0,001 apenas alcance el mínimo de retiro lo voy a hacer voy a hacer el retiro y se los voy a compartir a ustedes en el momento no lo alcanzo para este boot pero para los otros sí aquí en referidos les mostrará el enlace de sus referidos yo tengo un equipo de trabajo y antes de publicar este vídeo público en el canal de constancia y ganancia publique el enlace y mi equipo de trabajo ya está trabajando somos 20 personas y ganaremos el 15% de mis referidos solamente hay que copiar ese enlace y pegarlo como ven yo muestro mis cuentas no quiero ocultar nada se las muestro a todas a todos y todos todas y todos mis suscriptores vamos aquí donde dice gel nos va a mostrar los comandos que tiene el robot o boots que es lo mismo pero en versión escrita menú visitar boots join mis ads porque usted también puede publicar su publicidad aquí va donde dice crear un nuevo ads para ver el balance para ver los depósitos para este consiste en que si usted deposita bitcoin cash tendría que depositar a esta dirección este mínimo con el fin de publicar su anuncio ya saben que es una ptc o sea le pagan por clic y alguien pago para que le dieran clic a esa publicidad listo entonces vamos con el siguiente y vamos a hacer un retiro cómo retirar entonces voy a hacerlo aquí tengo mi billetera de jazz con dogues y con light coin y vamos a retirar entonces vamos a empezar con el de light coin y lo que ya les enseñé entonces vámonos aquí donde dice balance en balance nos dice cuánto tenemos disponible para retirar aquí vamos a la sección donde dice retirar dice que lo mínimo será 0,04 y tengo en el momento 0,008 entonces voy a retirar todo lo que tengo acá entonces vamos a hacer el retiro entonces vámonos y dice que ingresamos nuestra wallet de light coin yo ya la tengo acá entonces vamos a copiarla verificamos bien y la pegamos después de eso vamos a darle enter y él nos va a decir el monto a retirar por lo cual yo voy a retirar todo lo que tengo acá ganado en este boot para que ustedes vean que está pagando le damos a donde dice enter y dice que nos va a hacer un retiro a la dirección que le hemos indicado vamos a confirmar ok y nos dice que el retiro ha sido procesado entonces vamos a recargar el balance y el balance ya nos indica que está en ceros y lo que debemos hacer es de nuevo empezar a ganar con los boots darle aquí visitar mensaje boots o joint chats como ven son todos idénticos listo ahora vámonos al de doges mientras la transacción carga ya les voy a mostrar cómo hacerlo entonces vamos aquí a balance y en balance vamos dice que tengo 30 doges disponibles los vamos a retirar en este instante dice que el mínimo de retiro son 3 doges y que debo ingresar mi wallet de dogecoin vamos a copiar nuestra wallet de dogecoin y la vamos a pegar presionamos enter nos dice que el monto en el cual vamos a retirar en este caso será 30,1 damos enter y nos dice que debemos confirmar que vamos a retirar este monto en dogecoins a esta dirección vamos a darle confirmar y así nos dice que el pago ha sido procesado vamos a cargar balance y el balance ya se encuentra en ceros para ello vamos a ir a history para ver en qué estado está el retiro que acabamos de solicitar como ven ya llevo varios retiros en este boots y el último está en pendiente es muy muy rápido esta plataforma esperemos que para el de la icone también esté así entonces vamos aquí al de la icone nos vamos aquí a donde dice balance y nos vamos a donde dice historial listo entonces en historial me dice que ya había hecho un retiro y que este está en pendiente ok una forma de verificar es copiando su dirección de wallet y la explora en la dogechain para el caso de doge en la red de la icone para el caso de la icone y en la red de bitcoin en el caso de bitcoin cash porque aquí puede aparecer en pendiente pero puede ya estar procesada por lo cual vamos a recargar nuestra wallex aquí de jazz jazz es es un monedero en el cual usted puede almacenar varias criptomonedas vámonos aquí al de la icone y vamos a esperar entonces vamos a hacer una pequeña pausa al vídeo mientras este procesa vamos a tener en cuenta aquí la hora para que ustedes conozcan cuánto tiempo realmente demoró la transacción y vamos a reanudarlo apenas nos lleguen los pagos muchas gracias a todos ok amigos han pasado menos de cinco minutos y ya me llegó el pago de dogecoin como ustedes pueden ver aquí yo retiré 30,1 doges y en nuestra wallet de dogecoin me llegaron 29,1 vamos a irnos aquí a transacciones y como ven ya encuentra con una confirmación en la red en la red de dogecoin listo para el caso de jazz también ya me llegó el pago se los voy a mostrar porque se los verifique entonces para dogechain sería el caso de doge me muestra el balance yo coloque mi wallet acá en dogechain.info para averiguar el saldo y aquí ya me llegó listo ese mismo caso se aplica para la icone entonces yo coloque mi wallet de la icone en este sitio live.blog.chipper o como se pueda leer .com y me dice que en el balance tengo exactamente esto y que la última transacción se encuentra en confirmaciones que sería 0,6 o sea 0 transacciones de 6 lo cual quiere decir que ya se encuentra en proceso bueno aquí ya pasó a la primera confirmación y me dice que este sería mi pago como ven de esta wallet salió para esta y este sería el pago para mí lo que quiere decir que cuando retiramos en la icone yo solicité el retiro de 0,008424 y me está llegando 0,7424 o sea que una comisión por retiro para el caso de doge será un dogecoin y para este caso será aproximadamente 0,0001 la icone de comisión es muy barato entonces vamos a ver aquí ya me aparece que está en confirmación y quiere decir que ya muy pronto aparecerá aquí en mi wallet esto es lo muy bueno y bonito de lo que sería la blockchain como ven aquí ya me apareció entonces aprovechen estos tres bots pueden ganar ilimitadamente los enlaces se los dejo abajo en la descripción del vídeo y si desean invertirlos lo pueden hacer en los bots de icenter o como ustedes prefieran recomiendo que se pasen en la sección de vídeos como se los dije al iniciar este vídeo ya que hay muchísimas formas de diversificar su portafolio de inversión nos vemos en un próximo vídeo que tengan una feliz semana y gracias nos vemos pronto